En este momento, Sheiko va a realizar un helix con joyas de acero quirúrgico para demostrarle a los chicos la forma que hay que perforar, el procedimiento que se lleva, la limpieza y para que más o menos tengan una idea de cómo sería la correcta perforación. Hay que explicar eso bastante, ¿no? ¿Hay casos que no se hace de la manera correcta? Sí, siempre, pero muchas veces porque no se sabe realmente cómo debería ser. La idea de los seminarios es justamente eso, aprender a que lo hagan correctamente, evitando problemas, evitando infecciones, todo tipo de cosas. ¿De dónde vienen ustedes? De Uruguay, Fraiventos. ¿Cómo fue que llegaron a este seminario? Jessy nos contactó por internet, nos propuso venir y acá estamos. ¿Se van a realizar estos seminarios en su país? Habíamos empezado, sí, en el pueblo nuestro de Fraiventos y bueno, y acá andamos. ¿Hace cuánto que se dedican a esto? Desde el 2013. ¿Y qué tipos de perforaciones existen y también qué precauciones debe tener aquellos que nos pueden estar mirando si quieren hacer algo? Y tenés la oreja, labios, nariz, tenés genitales, tenés pezones. Hay perforaciones y que no se pueden hacer porque la anatomía de la persona mismo no lo permite. Hay que saber estudiar la anatomía de la persona, estudiar el caso y realmente ver si es viable o no, porque hay perforaciones que tienen ciertos requerimientos que personas, porque somos todos diferentes, no se puede hacer. Entonces, evitando problemas al futuro. ¿Y qué precauciones tiene que tener las personas antes de hacerse una perforación? Y siempre se dice que busquen personas capacitadas, que miren el porfolio del profesional de perforaciones curadas, fotos, que le saquen dudas, que pregunten, que el perforador profesional le va a sacar todas las dudas que tenga, le va a mostrar cómo procede, le va a mostrar la joya. Siempre preguntando, viendo bien cuál sería el mejor lugar para evitar justamente enfermedades. ¿Y respecto a los piercings, de qué tienen que ser para que no provoquen infección? Y si se hace una técnica correcta, lo mejor es el acero quirúrgico y el titanio. ¿Son fáciles de conseguir? Más o menos, más o menos. Las buenas joyas son complicadas de conseguir, porque hay que ver justamente que sean realmente lo que dicen ser, que están certificadas de fábrica, que son acero quirúrgico grado implante al igual que el titanio, porque muchas veces son cromadas y cuando se colocan eso se oxida y ahí empiezan los problemas. ¿Para ustedes esto es más moda o es una cultura? El piercing ya es cultural, viene desde mucho antes de Buda, viene desde los maorí, viene de muchas. Lo que pasa es que con el tiempo se ha modernizado, se ha actualizado perforaciones, se ha perfeccionado la joya, las técnicas y cada vez va mejorando. Pero viene desde muchos años a trabajar. En realidad no se sabe bien el origen, porque ya está en distintas culturas, pero ya viene de muchos años. ¿Qué perices se llevan de acá de Carlos Paz? Todo, es precioso el lugar, la gente, todo muy lindo, Jessy, divinos como nos han tratado. Y para nosotros todo nuevo, nos conocíamos y está, nos vamos chocho con el lugar.